Otra cervecita por favor, por un planeta mejor La vida es una canción y que ambienza con el calor del fondo de mi corazón Que hace bailar mi decepción, que hace bailar mi decepción En mi gruta narro mis sueños, veo un niño cantando el sol Y espero un día, justicia y revolución Otra cervecita por favor, por un planeta mejor La tierra es una canción y canta en tu corazón Olvido no es la solución en el mundo con reparación En mi gruta narro mis sueños, veo un niño cantando el sol Y espero un día, justicia y revolución Justicia y revolución ¡Suscríbete al canal! Otra cervecita por favor, por un planeta mejor Otra cervecita por favor, por un planeta mejor Por un planeta mejor La vida es una canción y que ambienza con el calor del fondo de mi corazón Que hace bailar mi decepción, que hace bailar mi decepción En mi gruta narro mis sueños, veo un niño cantando el sol Y espero un día, justicia y revolución ¡Eh, justicia y revolución! ¡Eh, justicia y revolución! ¡Eh, justicia y revolución! ¡Eh, justicia y revolución! Gracias.